Zero One Let's get started ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te desea por Johnny! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¿Nicol qué tiene, Nicol? Igual es el problema. ¿Puedo grabar? Johnny, es tu día de cumple. ¡Vamos! ¡Junga Man, Junque Frau! ¡Junga Man, Man Junque! ¡Ali, alo! ¡Junga Man, Man, Junque y de Ana! ¡Muchas gracias! ¡Junga Man, Junque! ¡Ay, quiero ver cómo comen todo esto! ¡Iban y Ara! ¡Y acá en Portugom. No llega. ¿Vale salir todos? No, Sara. Digo Sara, qué gol. Como si no me amondetes, o sea. El caray de que ahora no me gobraba, ¿eh? No, no. Mira, cuñado. Ya. Espera. Porque yo quiero contar ahí. No, no, no. Ah, feta, Fiti. Ah, feta, está ahí. velocity, dios, de verdad. Oh,О, no. ¡Ya, ni! O que entienden? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video